A través de un comunicado, docentes del Colegio Carlos Hernández Yaruro dan a conocer la problemática que se viene registrando con algunas anomalías en el cumplimiento de las funciones del rector del plantel educativo. El comunicado es darle información a toda la comunidad de Ocaña la problemática que se ha venido presentando en la institución Carlos Hernández Yaruro. Se han presentado ciertas dificultades a nivel de administrativo y a nivel de relaciones con administrativos, profesores y comunidad educativa en general. Entonces nosotros, el cuerpo de docentes, en consenso con los padres de familia, sector productivo y exalumnos, se quedó y se determinó, se llevó a cabo unas decisiones para retomar las clases el día viernes para darle un lapso de tiempo, una semana, al 3 de mayo, específicamente a la Secretaría de Educación que tuvo a bien llamar a uno de los docentes para darle a conocer que le dieran ese previo tiempo para ella poder dar solución. Entonces, haciendo acato a lo que la señora secretaria le expuso al docente, retomaremos las clases el día viernes para dar espera a qué solución nos pueden dar respecto al rector. La comunidad de la ermita del Instituto Técnico Carlos Hernández Yaruro, estamos en la posición de no aceptar al señor rector Germán Páez Franco, ya que se presentaron muchas dificultades de administración, de gestión de él hacia la comunidad educativa en general. Sabiendo la stealcussions Servusiones Afterological Forge magic masse mix